En aquel tiempo, Luzbel, un ángel soberbio, armó un ejército para rebelarse contra los cielos. El ángel fue desterrado y arrojado de las alturas. Entonces su ira desató en la tierra la más terrible de las guerras. Pero está escrito por los profetas que cuando el elegido recobre la espada de fuego, entregará la victoria al bien o al mal y la guerra habrá terminado. El fin del mundo se acerca. El tiempo se agota. La batalla está por comenzar. Ángel Caído